Estamos teniendo una muy buena temporada con la llegada de los pingüinos y bueno, hoy oficialmente lo que estamos haciendo es la apertura de la temporada la verdad que una presencia muy importante de público, de tanto residentes como de viajeros y bueno, la verdad que como todos los años la apertura en este lugar fantástico y fundamentalmente esperando la llegada de los argentinos a hacer turismo a la región. Sientos atractivos, principalmente atractivos que tienen que ver con naturaleza pero en este caso particular de Punta Tombo, tanto lo que tiene que ver con la pingüinea estrictamente como toda la infraestructura que está dispuesta para poder recibir a los viajeros. La temporada, esperamos una temporada fantástica, tenemos como te decía casi un millón de pingüinos que vienen a visitarnos todos los años, que empiezan ahora a mediados de septiembre a llegar y terminan en marzo, en marzo ya regresan y tenemos pingünos todo el verano, el año pasado pasaron por acá más de 115.000 visitantes, digo, es uno de los atractivos más importantes para nosotros como provincia, es una provincia que tiene 500.000 habitantes para que nos demos cuenta lo que significa el turismo como desarrollo. Estamos dentro de un área protegida, digamos, donde la conservación y el cuidado de la naturaleza también es fundamental, por eso el turismo y la conservación para nosotros va de la mano y en este sentido también contamos con la visión que tiene el gobernador Martín Buzzi sobre el turismo que es una visión de desarrollo, de políticas claras para hacer crecer el turismo. Es el área, es la colonia continental de pingüinos de Magallanes más importante del mundo en cuanto a número de individuos y bueno, tenemos diversas infraestructuras turísticas para recibir al visitante, no solo acá en el área, el centro de interpretación de Tombo que es un lugar para realizar toda la interpretación de lo que van a ver posteriormente en la zona de, en el área protegida en sí, donde está la zona de anificación de los pingüinos, pero también con una infraestructura muy próxima en la zona, en la ciudad de Trelew, hotelería, alojamientos, digamos, que complementan a la oferta turística del área. Las alternativas son muy grandes y muy importantes en Chubut, todo con valoración turística internacional, pero todo está adaptado para todo tipo de bolsillo y para todo tipo de gente, entonces también es una Patagonia accesible de acuerdo a tus propias posibilidades, Chubut está abierto a las posibilidades de cualquier persona, en este caso del país, para que nos vengan a visitar. Gracias por ver el video.